Tan fácil que se enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú tú no estás Aunque me dé la ver tu foto, entró en mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé de mi celular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a escuchar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, despipa la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Jolla de reina Perder mis ojos cuando bailes, sentir mis besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que así te vas Te buscarás que se me loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé de mi celular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te voy a escuchar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va